Hola, estamos aquí en Road Atlanta, la última carrera del año, 10 horas por delante. Y bueno, ojalá que podamos rematar de la mejor forma este año. Hemos tenido desafortunadamente como muchos problemas técnicos, pero siempre hemos estado súper competitivos. Así que creo que que sean 10 horas, también una parte de noche, creo que nos da posibilidades de tener un buen resultado. Así que bueno, primero que todo agradecerles a todos los que nos han apoyado todo este año. A mis patrocinadores, a la Fundación Cuncora de Karol G, ADL Race Tech, a Escudería Telvex, el Ministerio del Deporte, Wonder Studios. De verdad, muchas gracias por todo ese apoyo, a todos los fans que se conectan a seguirnos. Y bueno, ojalá que podamos rematar de la mejor forma y espero que estén muy pendientes.